hola hola aquí edu carretero de estudios cabra cadabra que nos hemos pasado al gaming bueno pues seguimos y vamos a entrar en un momentito en una cueva en la que creo creo y únicamente creo que está la katana vamos a ver si hay suerte hay gente no escucháis vale pues a ver cómo lo hacemos chicos a lo mejor tenía que haber grabado sobre todo según la iluminación que haya como haya poca iluminación hemos que haga con todo el equipo vale bueno por el momento aquí estamos a ver si llegamos abajo venga 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 es que no quiero ir muy rápido y rápido ya que no me quiero cansar demasiado ha quedado aquí un poquito hasta que me recupero la vida porque aquí va a haber mandanga de la buena aunque la verdad es que veo entonces es para mí sabes que es fundamental ver bueno veo a medias pero si veo sí entonces vamos a ver que hay aquí he escuchado a gente vale así que no pero me quiero ir muy lejos porque aquí veo un poco bueno pues te litigue por aquí acá aquí ya está uno aquí es que ahora van a abrir todo lo que se va a haber estado aquí pues puede ser que haya estado no sé es un poco raro no porque no tenía el este de timmy el cuerpo de timmy anda esa es la esa es la puerta que os decía pues a ver lo que hay ahí no quiero ni saberlo vale dónde estamos qué es esto pasa por aquí tía también hay un arsi de esos que me voy de cosas voy a coger y voy a poner estas de mí no es que tengo tres nada más pero bueno me imagino que algún alcohol conseguiremos vamos a poner estos vamos a armarnos un poco porque aquí puede ser que salíe la mar y morena sería guay también pillar la linternita porque resulta que con la linternita lo que puedes hacer es a ver si me dejamos sitio por aquí lo que puedes hacer con la linternita es ponértela en el arco macho y para mí es la vida creo que ahora se gastan las pilas no sé vale ahora que me ostras como me suena ojalá que sea esta aunque cada vez me suena menos si es esta la mandanga está por allí vale que de momento no vamos a hacer nada vale vamos a ver si nos comemos un par de moritas vale nos quitamos un poquito de la sed y eso me parece a mí solo me parece como son al tío que miedo por aquí por acá vale pues por aquí seguimos me suena que esta es la de la katana ojalá chicos ojalá fuera la de la katana ojalá vamos a ver vamos a ver demasiados tiempos sin nadie oh que miedo tío hola katana chavales aquí está la katanita que bien chicos mira el combustible para la motosierra cuando la encontremos claro oh que bien macho que bien que bien un buce pelucos aquí como para eh pues vamos vale mira aquí para comer y todo tío bueno bueno a poner fino eh que bien chicos mirad lo que tengo a ver vale oye pues aquí para lootear no veas eh esto hay que recordarlo vale pues chicos creo que me voy a ir eh creo que me voy a ir por donde vine que creo que viene por aquí tampoco estoy totalmente convencido vamos a ver ya os dije que mi memoria no es lo mejor que tengo uff no se te voy a decir lo mejor que tengo no se eh que pasa que pasa no te enfades si 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 lo he hecho bien lo he hecho bien estoy volviendo por el mismo sitio creo mira aquí ropita que dices uff no se yo si he venido por aquí porque por no había bichos y por ahí suenan fatal no me distra cuerda aquí pero bajaba no me suena para nada bajar ojo petas tío ya no se donde estoy y no te creas que no me importaría salir eh haber subido venía por aquí las maderitas y yo creo que es bajar porque por aquí está toda la mandanga esa que es que no quiero ni vamos ni imaginármelo vámonos de aquí ya uff el nota que ya venía por mí oh que terror vale si era por aquí muy bien pues nos vamos con las patitas entre las piernas con la patita con la patita con la colita entre las piernas nos vamos con nuestra katana nuestra katana katana gatata tatana katana 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 venga subiendo yo voy andando Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo para arriba Quiero subir Y llegar al fin Y... Bueno, nos vamos a ir a aquel día, ¿vale? Y vamos a irnos a la otra A ver si cogemos el... Este de submarinismo Que ya con la catara me siento un poco más seguro Como la canción A tu lado Me siento seguro Voy a escuchar a mis chicos Cantar esto Por cierto, si os gusta el punk Mejor grupo punk del mundo Gente inteligente El que tengo la suerte de participar Gente inteligente punk En Youtube o en Bandcamp Este ha sido gratuito Gente inteligente punk Acorda a los chicos Grupazo Un que los haya Con nuestro parrita Con el fedo Con Kike Con Rafita A tope Con la copia Vale Y si encontráramos un... Conejillo, ¿sabes? Un cervatillo Algo así, ¿sabes? Algo que dijéramos Hombre Un cervatillo Es que ni los hemos visto Es decir Hay un momento Yo creo En el segundo corte De estos Es decir Hace como Anda, mira ¿Esto qué es? Esto es uno pequeñico aquí Que no tiene mucho Creo Vale Es que he visto Aquí Con la gratete No sé yo Si tengo mucho Bueno Que este es karate kill Que tira cosas Estamos loco Chaval Que no hagas eso Estás un poco Estérica Chiquilla Madre mía Vaya En la cabeza Que te he dado Al final Me voy a arrepentir De no quemarlos Pero es que me da Un poco pereza La verdad Vale Por aquí hemos dicho Que tenemos de todo Ya tenemos Todo esto lleno Vale Pues una mierda Para los dos Que me he tenido que matar Pero bueno Con unas telitas Por lo menos Vamos Si señor Ahí Algo hecho Que no debería Porque ha sido fatal Eso Vamos a coger Unas de estas Que ya sabéis Que nos vienen Como anillo Al dedo Perfecto Y yo creo Creo Entre nosotros Sin que nos oiga Nadie Ahora mismo Que me piro Que te están diciendo De noche Chavales Y la noche Ya sabes Alverga Misterios No sé No sé si es así Pero Me ha salido así Y así Lo he dicho Mira mi catana Como voy aquí Si tuviéramos Una de estas De Tortuga Es que molan un montón Pero macho A saber Nos podemos tirar Aquí como si fuera Un trineo Que flipa ¿Sabes? A lo mejor Justo por aquí No Pero Pues tirando Pa' casa Tirando Pa' Kelly Con mi Katana 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 Pues nada Lo he dicho Seguimos pa'lante Y vamos Ya te digo Los cervatillos Deben estar Pues en su Kelly Ahí Yo que sé Comprando algo Espera que me quedo Con la garganta De otra persona Vamos 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 Que nos vamos Uy pues si que estaba lejos Macho Es un poco el rollo El juego Digo Te tiras corriendo Todo el santo día Concho Bueno La verdad es que El estrés que tiene ¿Sabes? Porque como sabes Que te va a venir Algún noti Y te va a tocar los pies Pues eso Da un poco de cosa Pero Al final Acabo Te tiras todo el día Corriendo Y lo he dicho En este nivel Es que te cansa Que parece que Vamos Madre de dios ¿No se está haciéndose De noche ya? Sí A esta noche Del todo ¿Tocas esto? Uy que bonita Es que estas dan Mucha energía No lo sé Me lo he inventado La verdad Ahí va Qué susto Me ha dado Joder Yo que estaba pintado Y todo Macho De verdad Y yo sin tortugas Tío Mira 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 Chaval Os habéis dado cuenta Es decir Os habéis dado cuenta Como me he enfriado Que me voy a congelar En cero coma Es decir Que me he mojado un poquico Y fíjate Para que sepáis Truquete Vale Con esto vais quitando Vamos Por lo menos Antes Para que no veas una mierda Pero bueno De momento Te vas quitando El frío Sabes que es lo importante Pero ya habéis visto Que voy Por intuición Anda Mira Mi casa Voy Porque está Todo tan apagado Mi casa Es esta Así Mi casa Y donde está Mis Ahora que está aquí No lo veía No lo veía Pues nada Vamos a quitarnos esto Me va a congelar En cero coma Habéis visto Es brutal Es decir Es que no puedes estar Ni un segundo Es decir Que te mueres Venga Vamos a hacer Importante Porque se está poniendo El tema complicado Ya tengo una pierna Por ahí Vamos a ver que tenemos Tenemos pescaetes Lagarto crudo Fresco Desecado Y dos pececillos Muy bien Muy bien Los pececillos Vamos Uno Dos Y un lagartete Vale Y tengo esto lleno No me falta uno Bueno Da igual Porque voy a tener que llevarme otro Este cachito de carne también Vale Y de momento Vamos tirando En cuanto me En cuanto me coma esto Ah no Si no estoy Ya estoy caliente Pues a ver si puedo dormir Yeah Para dormir Y ahora vamos Ya habéis visto que estoy Que me muelo de frío Tío Que estrés Bueno chicos Pues por aquí Lo vamos a dejando Vamos a ir dejándolo por hoy Lo he dicho Hemos conseguido la katana Así que Bye Bye